¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Daniela y el día de hoy les traigo un vlog de una tarde, bueno va a ser un fin de semana conmigo pero el día de hoy que es sábado ya no empecé a grabar más temprano ahorita ya se oscureció. Así que va a ser en parte mi tarde conmigo y mi día siguiente pues productivo conmigo. ¿Por qué hago esto? Porque este fin de semana tengo muchas tareas y cosas que hacer pendientes entonces quiero que vean cómo me organizo y yo sé que aparte les gusta mucho este tipo de videos porque los ponen y se entretienen en lo que ustedes están haciendo sus pendientes. Así que espero les guste, que todo salga bien y que por favor logremos terminar mis pendientes porque siento que sí son bastantes. Y pues pueden aprovechar este video para hacer sus pendientes junto conmigo. Así que ahora sí vamos a comenzar con el vlog del día de hoy. Bueno amigos, ahorita lo que quiero hacer pues para terminar el día es hacer una lista de pendientes del mes o sea no va a ser semanal ni va a ser del día ni nada, va a ser del mes. En mi bullet journal iban a decir por qué del mes. Yo ya les había mostrado que antes solía hacer este tipo de listas porque me pasa mucho que estoy pues no sé, haciendo una tarea tal día en la semana, no sé, un miércoles. Entonces me acuerdo de otra cosa que tengo que hacer pero no dentro de esa semana del mismo miércoles sino hasta dentro de dos. Entonces podrían decir bueno pues pon el pendiente en el calendario. Cuando los ponía en el calendario, el calendario se me saturaba, se me olvidaba checarlo. Más que nada lo uso como para fechas muy importantes, no sé, algún cumpleaños, algún día que tenga cita con el médico, un examen, algo así. Pero pues no me funciona para estar poniendo ahí todas las tareas que quiero hacer dentro de dos semanas, una semana o así. Lo que solía hacer era esta página de pendientes del mes entonces aquí puedo poner una lista de así de muchas muchas cosas sin importar el orden de prioridad ni nada. Simplemente sé que tengo que hacer algo ese mes, digo ah bueno este mes quiero, no sé, actualizar el banner o la intro de YouTube. Un ejemplo, ¿no? Entonces lo pongo en la sección de YouTube o me gustaría grabar este video pues dentro de dos semanas. Entonces también lo pongo ahí. Y voy teniendo una lista de pendientes que quiero terminar en ese mes pero de aquí voy tomando las cosas que voy poniendo en la planeación semanal. El día de mañana que haga la planeación de la semana van a ver a qué me refiero pero básicamente aquí voy poniendo unas marquitas con las cosas que son como que más prioritarias y esas cosas las pongo dentro de mi semana. Las voy repartiendo entre el lunes, el martes y así para que no se me junte todo. A mí me funciona mucho más de esta forma así que pues si les gusta pueden probarla. Una vez que termine con esa planeación tocó pues recoger todo lo que utilicé y ya era hora de que me tocara una clase de un curso que estoy tomando de Community Manager. Pues ahorita justo ando en un break en una clase que estoy tomando. También por eso mismo les quiero recomendar Coder House. Es una página web en donde ustedes pueden tomar cursos y carreras online en vivo desde cualquier parte del mundo. Yo en estos momentos estoy tomando el curso de Community Manager y Publicidad y la verdad es que me ha servido bastante. Ustedes van a poder encontrar cursos de Marketing, Programación, Diseño, Fotografía, Animación y muchas cosas más. Además que en lo que estás en clase y después los tutores te asesoran y te ayudan de forma personalizada para que no tengas ningún problema a lo largo de tu curso. Y también cabe resaltar que estos están avalados por las empresas líderes del mercado. O sea que son bastante buenos. Yo creo que les puede ser bastante útil para aprender sobre cosas nuevas. A mí en lo personal ya saben que con todo esto de las redes yo siempre quise aprender sobre ser Community Manager, Publicidad y todo ese tipo de contenido. Entonces me está encantando. Aprovechen esta modalidad online que pueden conectarse en donde quieran. Los precios accesibles que les dan su certificado cuando terminan. Y además si son de los top 10 de la clase. O sea de los 10 mejores estudiantes de su curso pueden obtener muchísimos beneficios. Entre ellos un trabajo freelance pago. No sé yo siento que son muy buenas oportunidades que pues les pueden servir. Les voy a dejar el link para que vayan a checar la página y toda la información aquí abajo en la descripción. Y además tenemos este código de descuento DanilaGMR el cual ustedes pueden poner. Y se les va a hacer un descuento del 10% adicional a cualquier promoción que ya esté en la página. Así que aprovechen y vayan a checarlo. Bueno amigos pues ya terminó el día de hoy. La verdad es que se me pasó pues bastante rápida la tarde. No siento que haya hecho gran cosa ahorita. Fue más relax porque lo pesado viene el día de mañana. Bueno más o menos. Siento que son como... Suenan muchos pendientes pero realmente son cosas que puedo hacer y acabar mañana. Pero aparte tengo la tranquilidad de que si no lo acabo mañana. Pues tampoco son pendientes que tenga que entregar al día siguiente ¿saben? O sea más que nada es como para liberar un poco la carga semanal. Por si me van dejando más tareas que no se me vuelva a acumular todo. Me quedé viendo una película en Netflix. Ya más relax. Estuve jugando, platicando con mi novio. Ya ahorita ya estoy pues desmaquillada. Y en pijama para irme a dormir. Es algo tarde pero también les quiero hacer un spoiler. Miren de que mañana por la mañana no voy a estar sola. Va a haber un invitado aquí en mi vlog. Fue algo inesperado. Pero bueno ya verán eso en la parte que viene a continuación. Nos vemos el día de mañana. Olvidé grabarles el saludo en mi casa. Pero aquí estaba en el restaurante de Casa de Toño. Supongo que si son de México lo conocen. Estaba con Aldair y también con David de Estudigrán DF. Que es el invitado que les dije. Tenía un viaje y hacía escala aquí en Ciudad de México durante un día. Entonces me pidió de favor que si podía estar con él. Porque pues no conoce. Yo soy de aquí. Entonces pues aprovechamos. Fuimos a desayunar y a caminar por la mañana por el centro de la ciudad. Él tenía que hacer tarea por la tarde. Y yo tenía que grabarles este video y seguir editando. Entonces nada más fue un rato. Durante esas horas fuimos al mirador de la Torre Latino. Estuvimos caminando como les digo por el centro. Conociendo, mostrándole más que nada porque pues él no conoce. También fuimos por Bellas Artes. Tomamos un café, estuvimos platicando. Se supone que lo íbamos a ir a dejar como a las 3 de la tarde. Pero como a las 2 apenas estábamos saliendo de tomarnos el café. Entonces terminamos dejándolo en su hotel como a las 4 y algo. Y ya de ahí pues regresamos a casa. Bueno amigos, pues ya regresé. Son como las 5 de la tarde. Toda la mañana estuve fuera. Ya habrán visto un poco del vlog. Si es que la verdad no me acuerdo si les grabé mucho. Pero bueno, lo que queda del día. Vamos a completar pues los otros pendientes que vieron que hice. Bueno, que escribí el día de ayer en el Bullet Journal. No creo grabarles este vlog hasta hasta en la noche. Porque pues también tengo que editarlo. Se supone que se sube el día de mañana que estoy grabando esto. Entonces vamos a terminar los pendientes y el pendiente de editar el video. Ese ya no lo verán, se da después. Ahora sí, lo que toca hacer es la planeación de la semana. Como justo es domingo, es cuando siento que es mejor para comenzar a hacer esta planeación. Luego se me olvida y termino haciéndola el martes. Entonces yo les recomiendo que se den un tiempo el fin de semana para planear todo. Esta vez quise usar color rosa y morado en la planeación en general. Creo que es una combinación que hace muchísimo no utilizaba. O ni siquiera sé si la he utilizado. Ustedes ya sabrán. Viendo mis videos, pues veremos, ¿verdad? Decidí hacerla con stickers, pegar imágenes, decorarla. Hace mucho que no me tomaba el tiempo realmente de hacer una planeación. Porque como les digo, todas las hacía ya estando en la semana. Entonces era como de rápido. No les ponía tanta dedicación. De igual forma siento que quedó igual a las anteriores. Pero pues el tiempo de disfrutar, escuchar música, escoger los stickers, escribir, todo es diferente. A la hora de ya tener los días escritos, haber decorado y todo. Que es cuando ya tengo que escribir los pendientes que tengo en la semana. Es cuando me fijo en la hoja anterior en la que hicimos el día de ayer. Todos los que están marcados con una estrellita que son como prioritarios. Los voy acomodando en los días que tengo pues menos cosas que hacer. Que sé que tengo tiempo libre, que no tengo tantas clases. Lo voy repartiendo a través de la semana. Para que no se me junte con las tareas que me vayan dejando las clases esa misma semana. Y bueno, algo así es como queda. Obviamente pues no están los días completos de pendientes faltas. Si me dejan alguna tarea esa semana, irlo escribiendo, etc. Ustedes me habían dicho que querían ver cómo planeaba mis semanas en un video. Así que espero que les guste. Bueno, ahorita que ya terminé con esto voy a ir a comer. Porque pues desde la mañana que vieron en el vlog no he comido. Ni siquiera me había dado hambre. Entonces pues vamos para después terminar. Ahora sí que ya regresé de comer. Vamos a ponernos a hacer la tarea. Tenía realmente nada más dos tareas que tenía que entregar la semana siguiente. Así que fue las que me puse a adelantar. Era buscar información en Word, leer PDFs, armar más que nada un reporte de una práctica. También después me puse a completar las que son a mano en el cuaderno. Para escanearlas de una vez y entregarlas. Y ya por último me puse a guardar algunas cosas, cuadernos y así en mi mochila. Porque al día siguiente iba a ir a visitar a mi novio. Entonces como también tenemos clases para llevar todo ya preparado. Y bueno amigos ya que terminamos pues con los pendientes principales. Yo creo que por aquí voy a dejar este vlog. Porque tengo que editarlo para subirlo el día de mañana. Así que espero que les haya gustado. Si es así no olviden dar su like. También suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Que están apareciendo por aquí en la pantalla. Recuerden que tengo un canal personal en donde subo vlogs más de mi vida personal. No tanto de la escuela de apuntes y ni de nada de eso. Y también recuerden que si les gustan los videojuegos. Mi novio tiene un canal de videojuegos en donde sube videos y también hace streams en Twitch. Por si quieren ir a checarlo va a estar aquí. Y también tienen el link abajo en la descripción. Yo los veo en el siguiente video. ¡Adiós! Aún no encuentro la forma de que la iluminación de noche se vea bien. No sé si prefieren que tenga un foco enfrente o la luz atrás. Díganme en los comentarios.